Reforma educativa, lejos de la innovación en el sistema de nuestro país, sus efectos siguen generando estragos. Detrás de las candidaturas independientes persisten los intereses particulares, la simulación es una más de las estrategias políticas. Alistan foros sobre la reforma político-electoral en Quintana Roo, el IECRO, responsable de la organización. Prometen autoridades yucatecas atender demandas de mujeres que protestan contra la Procuraduría del Menor. Solo 40 de 6.000 empresas en todo el Estado cumplió con el reparto de utilidades. Es extranjero y estafó a cientos de familias en Playa del Carmen, le contaremos la historia de quienes se quedaron sin vivienda. El Torito ya no solo operará como centro de retención, detenidos también harán trabajo comunitario. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a una emisión más de este espacio informativo. Soy Zuleika Cáceres. Como siempre, un gusto saludarle en este martes 7 de julio. Estamos listos con todos los detalles de la información. Lo invito a que se quede con nosotros durante la próxima hora. Le recuerdo nuestro número telefónico, 843-6500. También pongo a su disposición nuestras redes sociales en Facebook, tu canal 10 en Twitter, arroba tu canal 10. Vamos directamente a las noticias. Si usted no sabe muy bien lo que es la base cero en esta que pues se basa el presupuesto de egresos 2016 del gobierno federal, aquí le explicamos cómo funciona, cómo operará para el próximo año. Entre el primero y 8 de septiembre, el Ejecutivo Federal Enrique Peña Nieto entregará a la Cámara de Diputados la propuesta del presupuesto base cero, la cual consiste, según la definición literaria, en una planeación que trata de revaluar cada año todos los programas y gastos de una organización, detectar duplicidades y hacer un análisis de costo-beneficio. Este nuevo esquema es borrón y cuenta nueva. Con el presupuesto base cero, que como antecedente se implementó a nivel empresarial, requiere que cada dependencia gubernamental justifique el presupuesto federal solicitado en detalle, así como las consecuencias de la no adopción de la propuesta. Con este proceso, el Gobierno de México pretende, además de eficientizar el recurso, suprimir la duplicidad de objetivos con los programas, por lo que hasta ahora el Programa de Apoyo Alimentario y Prospera, así como el Instituto Nacional de la Economía Social y el Programa de Opciones Productivas de la Secretaría de Desarrollo Social, se fusionarán. Por otro lado, se creará el Programa Nacional de Inglés y el Programa Nacional de Convivencia Escolar. Se consolidará el Programa de la Reforma Educativa con todos los programas de infraestructura de la Secretaría de Educación Pública. Y se creará el Programa de Apoyo a Pequeños Productores y el Programa de Infraestructura en la Sedatu, que engloba otros programas como Hábitat, Fomento a la Urbanización Rural, Rescate de Espacios Públicos y Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales. En la Cámara, Germán Espiridión, para Notivisión, Linda Guadal. Mira, la Reforma Educativa, lejos de beneficiar a nuestro sistema, pues ha causado más estragos. Vamos a ver esta información. Están a punto de comenzar las vacaciones de verano, por lo que algunas madres de familia recomiendan evitar ese gasto, pues el regreso a las aulas siempre suele ser difícil, económicamente hablando. Y es que consideran que este año será mucho más complicado que en el pasado, pues la situación económica asegura no es buena, por lo que comprar útiles escolares, uniformes, inscripciones y en algunos casos pagar colegiaturas implica un gasto muy fuerte, por lo que en ocasiones tienen que visitar hasta las casas de empeño. Y sí, cuando entremos a la escuela con los niños, así va a haber, ahorita con lo que cuesta, con lo que ha trepado todo, que en realidad dicen bajar todo, pero en realidad no se baja, sino aumenta. Entonces, al entrar en la escuela, ¿qué va a pasar? Que todos los padres de familia tenemos ese problema. Van a empeñar todas sus cosas. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Karina Díaz. Bueno, esta información tiene que ver precisamente con la economía, los gastos que vendrán para el próximo ciclo escolar. Vamos ahora sí con esta nota que le comenté en un inicio sobre los estragos que ha generado la reforma educativa en nuestro país. Aunque los resultados positivos de las reformas estructurales aún no son palpables, parte de la iniciativa privada de Cancún no pierde la esperanza. Nosotros los empresarios finalmente coincidimos en que estos cambios son normales, que son tiempos de alguna manera de ajuste y seguimos con la idea de seguir avanzando. Las relaciones que hemos logrado con las autoridades han sido positivas, las relaciones que hemos logrado con los mismos socios de Cámara han sido positivas también. En otro tema, manifestó que la Cámara todavía no se suma a la petición del Consejo Coordinador Empresarial para la disminución del ISR y otros conceptos fiscales, ya que continúan analizándola. Nosotros al respecto decidimos analizarla un poco más para emitir una opinión. No quisimos sumarnos a lo que dice el general o lo que dicen algunos sectores, porque finalmente cada uno ve por su propio sector. Decidimos nosotros mantenernos un poquito neutrales ahorita hasta no saber exactamente qué es lo que dicen. Entonces la estamos analizando para poder emitir una opinión. El cúmulo de inconformidades que surgieron a partir de la aprobación de las reformas estructurales deberá detenerse. El gobierno federal deberá tomar medidas antes de que surja un estallido social, así lo advierten actores políticos. El cúmulo de inconformidades que surgieron a raíz de las reformas que se aprobaron durante la legislatura federal que culmina, llevarán a un estallido social si el gobierno no hace un alto para atender a los inconformes, advirtieron actores políticos. Lo delicado tú lo estás comentando es el rechazo ciudadano que existe y que puede esto ocasionar un problema mayor. O sea, qué sucede cuando, y tú lo puedes analizar en cualquier situación histórica, cada vez que una situación, en ese caso por parte de la autoridad, transgrede lo que son los derechos elementales de las personas, empieza en un problema muy serio que puede agarrar consecuencias fatales. Tras enumerar los perjuicios que cada una de las reformas lleva a los ciudadanos, el presidente estatal de la Unión General de Obreros y Campesinos de México, Gustavo Caballero, advirtió que, lejos de tomar medidas, ahora está en proceso la reforma al agua, en donde se pretende privatizar ese vital líquido. El diputado local, Luis Roldán, afirmó que el gobierno federal tiene una percepción equivocada de la realidad. ¿Qué se está viendo en la realidad? Hay un descontento social enorme, las reformas no han tenido los resultados que supuestamente iban a tener. Desgraciadamente, el círculo cercano al presidente de la República le dice que las cosas están bien, él dice que vamos bien, que la gente ya está sintiendo el dinero en sus manos, en sus bolsas, pero yo creo que lo que deben de hacer nuestras autoridades federales es ir a los mercados, ir a las viviendas de interés social, donde está la gente que realmente debe tener el beneficio de esas reformas para ver si efectivamente está funcionando. Y lo vemos en las manifestaciones, la gente no está contenta, la gente está muy enojada precisamente por eso, porque no ve los resultados. Con imágenes de Giovanni Tamayo para Notivision, Patricia Vázquez. Mire, para el próximo proceso electoral, este que acaba de concluir, pues surgen los candidatos independientes. Sin embargo, detrás de estas candidaturas, pues siguen existiendo los intereses particulares, digamos, todo es parte de una simulación. La experiencia que dejó Jaime Rodríguez el Bronco en Nuevo León como candidato independiente a la gubernatura es un hecho inédito en la historia electoral de México, pero también para varias reflexiones sobre el proceder de un candidato que emane de la ciudadanía, ya que no vaya a ser que resulte negativo o incluso peligroso. Para el PR vice Emiliano Ramos, las candidaturas externas no son negativas, pero se deben tomar en cuenta varios cuestionamientos sobre quién estaría tras el contendiente y el objetivo de apoyar la causa social. La legislación local contempla las candidaturas independientes. Me parece que a propósito de la reforma política electoral que se está buscando, debiéramos de buscar crear mejores condiciones para los candidatos independientes. Las candidaturas independientes son una realidad, son parte de la democracia. El líder estatal mencionó que también las candidaturas independientes pueden tener resultados en la pulverización de los votos en elecciones, es decir, entre más partidos existan, más se divide la votación. Bienvenida a las candidaturas independientes, esperemos que sean candidaturas que busquen realmente ganar y no sólo se aprovechen de las contradicciones de cada partido para dividir el voto interno de cada partido. Creo que las candidaturas independientes deben ser proyectos políticos que valgan la pena y que sean para ganar. Correctísimo, no como el caso del Bronco. Bueno, el Bronco es un caso precisamente donde fue una candidatura independiente con vistas reales a ganar, pero también hemos visto otros lugares donde son utilizadas para aquellos que no consiguen por su partido una candidatura, no logran sus consensos al interior de su partido, se van independientes buscando fracturar la votación del partido. También la ley electoral local prevé las candidaturas externas, de tal manera que en breve pudiéramos ver alguno o algunos candidatos o aspirantes a la candidatura externa. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. Mire, sólo 40 de 6 mil empresas que existen en Quintana Roo cumplió con el reparto de utilidades. Sólo 40 o 60 de las 6 mil empresas o personas morales que existen en Quintana Roo han entregado las utilidades a sus trabajadores, informó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Recordemos que casi el 80, 90% de este universo de empresas son pymes en Quintana Roo, a nivel nacional es el 90%. La gran mayoría de las empresas son pymes, son pequeñas empresas. El delegado manifestó que hasta ahora continúan ocho denuncias en contra de empresas incumplidas. Solo han sido un promedio de ocho empresas que han sido de alguna manera declaradas con algún tipo de controversia en este tipo. Recordemos que el tema de utilidades es una obligación fiscal. Lo que hace la delegación es coadyuvar para el cumplimiento de dicha obligación fiscal que refiere al SAT. De esta manera, una vez visitada la empresa y observado que no ha cumplido con este pago de utilidades cuando debiera hacerlo, damos vista al SAT para que el trabajador, la misma institución pública, haga el requerimiento correspondiente. En la Cámara, Germán Espiridión, para Notivisión, Linda Aguada. Vamos a la pausa, regresamos con más noticias en unos momentos. ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡Nos podrán encontrar en el canal 150 y próximamente nos encontrarán permanentemente en el canal 153! Esto con el fin de brindarle una mejor calidad en el servicio a sus suscriptores Consulte con su sistema de cable local y continúe disfrutando del Canal 10 La televisión que va contigo Me es grato darle la bienvenida a su estado Un estado que crece, evoluciona y se mueve a la par de los cambios que impulsa su gobierno Una entidad que encabeza el esfuerzo turístico de la nación Y que apenas el año pasado logramos superar ampliamente las previsiones de ocupación hotelera Al recibir a unos 15 millones de visitantes Cifra récord que representó un 14% más respecto al 2013 Y que generó una derrama económica de más de 8 mil millones de dólares en el estado Muestra de lo cual es la inversión que actualmente tiene el grupo Vidanta en Quintana Roo Que representa más de 600 millones de dólares Y que significan la operación de 1.800 cuartos hoteleros México verdaderamente se ha venido consolidando como una nación Que dentro de su actividad económica y social Una de las más relevantes e importantes es la actividad turística Esta actividad genera empleo para millones de mexicanas y de mexicanos De forma directa para 3 millones de mexicanas y mexicanos Que viven de la actividad turística Para más de 5 millones que de forma indirecta También se benefician de esta actividad Ese es el impacto que tiene la actividad turística en nuestro país En otras noticias nos enlazamos a esta playa de la ciudad Del Carmen con mi compañero Jorge Velázquez Muy buenas tardes, adelante Zuleika, muy buenas tardes Denuncian a un italiano por el supuesto delito de despojo En agravio de una señora en el fraccionamiento Tumbenchilán La afectada se manifestó esta mañana en las instalaciones del Palacio Municipal Solicitando ayuda Pero al parecer este italiano cuenta con el apoyo de algunos elementos de la subprocuraduría En solidaridad Supuestamente el extranjero de origen italiano Michele Kim Compró las casas abandonadas que el Infovir dejó convenientemente olvidadas Cuando el gobierno del estado desapareció esa dependencia En el fraccionamiento inconcluso de interés social Tumbenchilán Solo que según la protesta realizada por la señora Mirna Leticia Valencia Choc El italiano no puede comprobar la legalidad de la supuesta transacción realizada Con la extinta desarrolladora Magna de Soria Constructora de las casas en Contubernio con el Infovir La protesta realizada por la familia de la señora Mirna Leticia Valencia Choc Está dirigida a advertir que el ahora supuesto dueño de Tumbenchilán Está colocando candados en las casas Y echando a los vecinos que como ella no tienen como comprobar Que alquilo esa vivienda un tal Jorge Pérez Hace tres años Y además el italiano prepotente y abusivo Michele Kim Está involucrando, enlodando y enredando a las autoridades municipales No creo que el señor presidente esté haciendo ese tipo de cosas ¿Cómo se llama ese tipo? Michele Kim ¿Dónde trabaja? Él se dedica, tiene una empresa mielera Aquí en Playa del Carmen Y es mi vecino que vive en la parte de al lado ¿En dónde vive usted? En Avenida Luh, el lugar donde yo habitaba Avenida Luh, Lote 36, Casa 6 ¿En dónde? En Tumbenchilán ¿Ah, sí? Sí ¿Y quién es ese italiano? Es italiano, pues yo realmente yo no lo conozco Entonces es una persona que de repente salió Que es el dueño de esa casa Entonces yo como le alegaba Presénteme a usted los papeles y con mucho gusto Entonces nunca jamás me acreditó la propiedad y me seguía fastidiando La denunciante habitó desde tres años atrás una de las casas abandonadas de la calle LOL Y el italiano la amenazó en repetidas ocasiones para sacarla de la propiedad Hasta que este martes pasado lo logró Metiendo a los albañiles que construyen en las tierras que también fueron propiedad del Infovir Y donde se edificaría residencia al Caribe También propiedad de gobierno del Estado La señora Valencia Choc denunció los hechos en el Ministerio Público Porque el italiano está siendo apoyado por un policía judicial Y se están apoderando de todas las propiedades Pero la autoridad ministerial no quiere intervenir Él está cerrando todas las casas de Tumenchilam Diciendo que él es el dueño Asustando a la gente, intimidando a la gente de allá Entonces realmente pues sí yo me pasé a retirar Marqué al 066 otra vez Y no me respondieron jamás mi llamada de auxilio Nunca ¿Y cuántas casas se ha quedado ese italiano con cuántas casas? De hecho varias casas tiene ahí como tres casas Dice que son de él De ese lugar Y está poniendo cerraduras con ese policía judicial del Estado Sin embargo no existen documentos que haya exhibido el italiano Michele Kim Que lo haga supuesto dueño del fraccionamiento Tumenchilam Último asentamiento humano de interés social que Infovir Realizó en Playa del Carmen Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision Lourdes Mata Después de que aparecieran gasolineras en Playa del Carmen Dentro de la lista de Profeco En la página oficial de Profeco Profeco.gob.mx Donde aparecen gasolineras hasta con más de seis mangueras inmovilizadas en Playa del Carmen Notivision realizó un sondeo donde usuarios y consumidores Comentaron que las gasolineras que más usan Son las pegadas a la carretera federal por la Coca-Cola Donde incluso hay largas filas para abasto Es muy buena, es muy eficiente Dan la gasolina completa ¿Cuál le parece a usted la mejor gasolinera de Playa para cargar? Esta ¿Puedo dar la ubicación? Carretera federal La calle no sé qué número es Pero cerca de la Coca Pues aquí hemos cargado y siempre ha salido bien Es carretera federal cerca de la Coca Para Notivision, Perla Martínez Ciudadanos organizados del municipio lanzan hoy la convocatoria hacia la sociedad playense Para que se construya una candidatura ciudadana rumbo al cambio de gobierno municipal en el 2016 Señala Héctor Carbaño Que los ciudadanos organizados aquí en el estado y en este municipio de solidaridad Hemos decidido participar en estos movimientos políticos que se están avecinando Ante el hartazgo ciudadano que hay a nivel nacional Un grupo de vecinos, amigos, ciudadanos de este municipio Hemos decidido organizarnos y poder competir en el siguiente proceso electoral Para ello estamos aquí para darles a conocer este movimiento Que al final queremos hacer política de ciudadano a ciudadano No la política habitual que se maneja normalmente Sino manejar una política con un lenguaje entre ciudadanos Carlos Trujillo dijo que la inquietud ciudadana en las pasadas elecciones federales intermedias Fue el alto grado de abstencionismo y el descontento ciudadano Analizó que esta vez las redes sociales jugaron un papel importante Y de ahí nació el conglomerado Ciudadanos organizados por Quintana Roo Con poco más de mil simpatizantes hasta ahorita Que queremos que el siguiente año, el 2016 Que son las próximas elecciones Seamos una vía electoral Lancemos un candidato electoral que sea confiable Exactamente un ciudadano independiente Que tenga ganas de participar y apoya al pueblo Que es lo que queremos Ismael Sauceda como ciudadano e integrante de esta propuesta ciudadana Señala que no hay candidato aún Y que esto será la base del futuro Además de que no se busca crear un bronco Porque Nuevo León está muy lejos de playa Sino un playense que ame a playa Pues más que el bronco La situación de Monterrey es completamente diferente a Playa del Carmen Yo creo que buscamos un playense que ame a Playa del Carmen Porque la verdad esta ciudad A pesar de que es una de las más ricas Que tenemos en el país Es una de las más afectadas Por los gobiernos de todos los ámbitos Y de todos los partidos políticos Es una ciudad y un estado que está completamente endeudado Y que el servidor público no le da cuentas al ciudadano Utilizan los recursos para beneficio personal Y eso lo queremos cambiar los ciudadanos Sin partidos políticos A esta propuesta ciudadana se anexa la capacitación para la ciudadanía En leyes municipales, estatales y federales Y para que realmente se conozca Qué es lo que debe cambiarse Favorezca y no daña a la comunidad Los talleres son impartidos por Enrique Burton Queremos darle un giro a la manera de hacer política Que esté basada en conocimiento En darle el conocimiento No solo a los integrantes del movimiento Sino al ciudadano en general Por eso hemos organizado talleres de capacitación En diversos temas Hemos visto leyes electorales Leyes federales, leyes estatales Reglamentos municipales Y están abiertos todos estos De hecho en las redes sociales Compartimos todas las invitaciones de estos talleres Porque queremos que el ciudadano común Tenga ese conocimiento Porque si estamos abriendo esa posibilidad Que cualquier ciudadano se integre Que en un momento dado cualquier ciudadano Puede ser un candidato Tenemos que darle ese conocimiento Estos talleres se están llevando dos veces a la semana Se invierten cuatro horas a la semana Para dar esos talleres con gente que sabe del tema El conglomerado Ciudadanos organizados por Quintana Roo No tiene recursos públicos Ni financiamiento alguno Porque no son un partido político Y en la mesa estuvieron también Marisol Ceja Galvez Mónica Muñoz Espinosa Y Lina Obando de Vadillo Con imágenes de J.A. de la Rosa Para Notivision Lourdes Mata Se llevó a cabo la convivencia Niños y niñas Gracias a los organizadores del BPM Festival Quienes se reunieron a beneficio De las niñas y niños del programa 10-17 Del sistema DIF Solidaridad Con motivo de su graduación Del ciclo escolar 2014-2015 La convivencia tuvo fiesta de espuma Y grandes sorpresas En un reconocido club de playa de la ciudad Para Notivision Perla Martínez Con gran éxito se presentó En Playa del Carmen En la carpa del circo Atay Del musical Pipín El cual fue producido por Explayarte Y logró tener una escena De más de 20 personas Entre bailarines Músicos y actores Quienes dieron vida a este famoso musical De Broadway Con lleno total En todas sus funciones De este fin de semana Marcando con esto Espectáculos de buena calidad En Playa del Carmen Para Notivision Perla Martínez Denuncian al Hotel Sandos De bloquear De cerrar los caminos de acceso A la zona arqueológica Que se encuentra Allá por Escalacoco Y es que lo peor Es de que el Hotel Sandos Sí está utilizando esa pirámide Con fines de lucro Está llevando a cabo espectáculos Y no le da acceso A las personas Que quieran llegar A esa zona Pues hay que ver Qué dice Lina Parece que ya tiene conocimiento Pero no quiere dar Ninguna declaración A los medios Respecto a esa zona Gracias Jorge Velázquez Muy buenas tardes Allá en Playa del Carmen Vamos a la pausa Regresamos Me voy Vaya hija Que te vaya bien Oye a ver Espérate A ver ven acá ¿Qué es esto hija? No sabía perfecto Que esto iba a pasar Está súper estreñida hija ¿Cuántas veces te he dicho Que tienes que tomar más agua Y comer más fibra? Mira siente esto Traes unos gases tremendos Hija a ver siéntate No vivas engañado Busca la verdad Prepárate para una explosión De adrenalina No te pierdas Nuestro segundo episodio Dedicado al Aero Show Cozumel 2015 Recuerda Te esperamos a partir de las 9 de la noche Te esperamos a partir de las 9 de la noche Y vive la experiencia Como nunca Aero Show Cozumel Con sus repeticiones los días martes, jueves y sábado A las 4.30 de la tarde Barcos Caribe Más cerca de ti Ahora con 14 rutas diarias Saliendo de Cozumel Desde las 5.45 de la mañana Hasta las 10 de la noche Y de Playa del Carmen a Cozumel Desde las 6.45 de la mañana Hasta las 11 de la noche El Plan Quintana Roo Sigue vigente para beneficiarte A ti y a tu familia Barcos Caribe Más cerca de ti Uniendo a Cozumel con el mundo Bienvenidos a bordo Gracias Seguimos con más noticias Nos enlazamos ahora Hasta la capital del estado En Chetumal Con mi compañera Sandra Cortés Adelante, buenas tardes ¿Qué tal Zuleika? Buenas tardes Te saludo con gusto Desde la capital del estado Donde te informo La preocupación De más de 60 vendedores ambulantes De la avenida Héroes Que después de la remodelación Tendrán que ser reubicados Acorde a los nuevos reglamentos En espera de ser removidos Un promedio de 60 vendedores ambulantes Ubicados sobre la avenida Héroes Esto como parte de su nueva imagen Solo los vendedores que lleven Más de 20 años laborando en la zona Podrán tener el privilegio De ubicarse en las calles aledañas Informó el líder de la CROC En Otompe Blanco César Antonio Iwit Morales Hemos tenido pláticas Que los que tienen sus permisos Desde hace 20, 25, 30 años Los van a seguir apoyando Pero de la manera que hay que Reubicarlos de la manera que Al lado de las calles principales Buscar de que también ellos sean Beneficiados con este proyecto de la avenida Y cambiar también la imagen Los puestos de hot dogs, churros, papas, artesanos Y hasta vendedores de cinturones y carteras Ya no podrán ocupar espacios Solo en la avenida Héroes Si no moverse a otras esquinas Además de que tendrán que proyectar Una imagen acorde a la remodelación Se les está haciendo los comentarios De que pues en sí los que venden Tacos, perros, antojitos Pues ellos siempre estaban a un lado Nada más se van a correr un poquito Pero también hay que cambiarle su imagen Y también los de artesanía Entonces los que ven en cinturones Y otras cosas igual De esa misma manera Refirió la croc brindará pláticas Para enseñarles a los vendedores ambulantes El cómo ofrecer y exponer sus productos A fin de que el puesto Se vea adecuado al proyecto De la avenida Héroes Con imágenes de Leonardo Hernández Para Notivision, Erika Novelo Listos y en espera de ser puestos En funcionamiento Los tres nuevos rellenos sanitarios En Quintana Roo Correspondientes a los municipios De Tulum, Bacalar Y el intermunicipal Bacalar o Tompe Blanco Informó el secretario de Ecología Y Medio Ambiente en Quintana Roo Rafael Muñoz Versunza Tenemos los tres ordenamientos Perdón, tenemos los tres rellenos sanitarios listos Son el de Bacalar El de Tulum Y el de la intermunicipal Bacalar o Tompe Blanco Al mismo tiempo arrancaríamos Con un proceso Muy probablemente en unos dos o tres meses Posteriores al arranque De los rellenos sanitarios Con los procesos de saneamiento De los sitios en donde se estuvo Depositando los residuos En estos municipios Si bien ya contamos Con un sitio de disposición final Contar también con un sitio saneado Refirió en el caso de los procesos De saneamiento en los sitios Donde se estaban depositando Los residuos en los municipios mencionados Procesos que serán iniciados Una vez puestos en marcha los nuevos Comentó el más complejo Vendría siendo el de Tulum Ya que es el que tiene Mayor cantidad de residuos almacenados Lo que podría acaparar Un tiempo de hasta seis meses Sin embargo Es necesario realizar un diagnóstico Completo para poderse determinarse Los tiempos con exactitud Con imágenes de Leonardo Hernández Para Notivisión Erika Novello Debido a la falta de acuerdos Con los representantes De los partidos de oposición Al revolucionario institucional Es lo que no ha permitido Firmar convenios O tener por lo menos Un proyecto de la reforma Política electoral Reconoció el presidente De la Gran Comisión Del Congreso del Estado Pedro Flota Alcocer Bueno, ahí se van revisando Los temas Avances O acuerdos Ya firmados No los hay Los temas Que ya se van tocando Se van haciendo A un lado En tanto son atendidos O se dejan pendientes Para posteriores revisiones Así que Vaya un borrador Un documento No, no lo tenemos todavía Pero bueno Finalmente no tenemos Tampoco mayores prisas Tenemos hasta noviembre En el extremo Para poder terminar Esta tarea Expuso que el punto De mayor discrepancia Entre participantes Es el relacionado Con la concurrencia De las elecciones Pues hay quienes piden Que los próximos Comisios locales Se ajusten Con la federal Del 2018 Mientras que el PRI Respalda solamente Que coincidan Las de presidentes Municipales Y diputados Locales Para Notivision Rosy Dorado Este viernes Se llevará a cabo En la ciudad De Cancún En Quintana Roo El primer foro De expresión ciudadana Con miras A la reforma Político-electoral Puntualizó El consejero Del Instituto Electoral De Quintana Roo Rafael Guzmán Acosta En este foro Se podrán discutir Distintos temas De suma importancia Como es la reelección De municipios La homologación De fechas De elecciones Federales Con estatales Entre otros temas Puntualizó El funcionario Electoral El foro De expresión ciudadana Con miras A la reforma Política electoral Del 2015 En este caso Ya quedó acordado Que el primer foro Ciudadano Sería el próximo Viernes 10 Se llevaría a cabo En el Salón Jaguar Del hotel Coyard By Mario De la ciudad De Cancún Quintana Roo Hay distintos temas Está lo de la La reelección De los municipios Lo de las candidaturas Independientes Paridad de género O equidad de género Como cualquiera De las dos formas Es correcta Lo de también De la elección De jóvenes Para En este caso Que quieran ocupar Cargos de elección Popular Y la homologación De en este caso De las fechas En los procesos Locales Ya para armonizar Ya con la ley Yo le llamo Nacional Este sería el primer Foro ciudadano No descartándose Se pueden dar otros En Quintana Roo El Instituto Electoral Local Coadyuva con los Diez partidos políticos Organizando estos foros Pero quien encabeza Las mesas de diálogo Son los diez Partidos políticos En Quintana Roo Estas propuestas Se van a compilar Para consensar Una reforma política En el proceso Electoral Próximo Detalló El consejero Guzmán Acosta Con imágenes de Marcel Martínez Para Notivisión Juan Pablo Hernández Deportistas de alto Rendimiento En Quintana Roo Recibieron estímulos Económicos Por parte del Gobernador Roberto Borja Angulo Como un estímulo A su destacada labor Durante la Olimpiada Y Paralimpiada Nacional 2015 Donde lograron La octava posición En el medallero Nacional Así que nos sentimos Muy orgullosos De que Quintana Roo Esté dentro De los primeros Diez Estados De la República Con más medallistas De oro Y con más deportistas Destacados En la Olimpiada Nacional Durante el homenaje A los 174 deportistas Y 83 entrenadores El primer mandatario estatal Roberto Borja Angulo Quien recibió a su vez Un reconocimiento Por el apoyo Que otorga el deporte Refrendó su compromiso Por seguir impulsando El deporte En Quintana Roo Resaltando que los jóvenes Son orgullo Y ejemplo a seguir Me congratulo Estén todos ustedes Acá Este es un homenaje Para ustedes Este es un reconocimiento Para ustedes Y decirles en mi compromiso Que vamos a continuar Apoyando al deporte Que vamos a estar Con ustedes Apoyándoles Para que cuenten Con mejores instalaciones Y vamos a seguirlos apoyando En la Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2015 Realizada en mayo Y en junio En varios estados Quintana Roo Participó en 31 disciplinas Y obtuvo 181 medallas De las cuales 50 fueron de oro 60 de plata Y 71 de bronce Para Notivision José Palma El gobierno de Quintana Roo En sinergia Con la presidencia De la república Realizará los ajustes Necesarios En materia de gasto corriente Anunció el gobernador Del estado Roberto Borja Angulo Quien a su vez Manifestó que su gobierno Se solidariza Con el presidente De la república Enrique Peña Nieto Con el presupuesto Vaso cero Anunciado Para el 2016 Tener que hacer Ajustes En cuanto al gasto corriente Sacar adelante Las obras Que tenemos En proceso Y no bajar En el tema De inversión productiva Yo creo que eso Es lo más importante Nosotros ya estamos Trabajando en ello Las condiciones generales Que se están dando A nivel nacional Hacen necesarios Estos ajustes preventivos Procesó Borja Angulo Destacando que estarán Priorizando en Quintana Roo Las obras Que ya están en marcha En el estado Así como en la inversión Productiva Y nosotros Estamos solidarizándonos Con el presidente Peña Nieto En este sentido Pues de acuerdo A las condiciones generales Que se dan En la economía mundial Y vamos a estar Muy fuertemente Buscando Pues esa coyuntura Con el gobierno federal Es una coyuntura nacional Como ustedes saben Estamos en una república Federalizada Y dependemos también En gran manera De esos recursos Que la federación Nos envía a nosotros Dijo que la Secretaría De Aplanación Y Finanzas del estado Ya trabaja En los ajustes pertinentes Que permitan Estar en sincronía Con los ajustes federales Sin que afecten El desarrollo De la entidad Para Notivisión José Palma Habitantes En la zona baja En la capital De Quintana Roo Reclaman Al presidente Municipal De Otompe Blanco Eduardo Espinosa Abuchapki El abandono En el que ha dejado A toda esta zona Desde el inicio De su administración Baches Baches Jesús Martínez Desafortunadamente Ellos cuelgan Su 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 Amaca Logran Su nivel De confort Y se olvidan De los compromisos En este sentido El coordinador De los vecinos De la colonia Barrio Bravo En Chetumal Apolinar Gorosica Moreno Señaló que los vecinos En esta colonia Y otras cercanas Están sumamente Inconformes Y molestos Porque saben Que se invertirán 23 millones De pesos En reparar La avenida Hidalgo Pero Y toda esta zona Se preguntan Que pasará con ella La dejarán Olvidada O la dejarán Que pase un trienio Más En el abandono Que argumentan Estar De manera actual Con imágenes De Marcial Martínez Para Notivision Juan Pablo Hernández El aumento Del dólar Está afectando Drásticamente A los productores De maíz En Quintana Roo Debido a que Se ha dado Un incremento De al menos 10% En los precios De los insumos Importados De la Nación Americana Como es el caso De los fertilizantes Y algunos Agroquímicos Elevando los costos De producción Que ascienden A los 11 mil pesos Informó Álvaro Ramírez Mendoza Director General De Granos Básicos En Quintana Roo Y generalmente Cada vez que sube El dólar Pues a nosotros Nos afecta Porque nuestras compras Que hacemos Cuando lo hacemos El peso Y esto Me percute Considerablemente En los costos De producción Que a tener en cuenta Tenemos los productores Como de un 10% Más o menos En términos general Porque no lo más Nos afecta En la compra De fertilizantes Sino también En otros consumos En otros agroquímicos Que nosotros Utilizamos Para la producción Y es que los productores De granos En el estado Le sigue lloviendo Sobremojado Debido a que Más de mil afiliados A las siete organizaciones Que existen En el estado Se enfrentan A procesos De embargo Por adquirir créditos De hasta 3 millones De pesos Para subsanar Daños en sus cultivos A causa de fenómenos Hidrometeorológicos A pesar que estos Cuentan con seguros Agrícolas Para Notivisión Rosy Dorado Sequía Talón de Aquiles En la ganadería Reconoció El subdelegado En esta rama De la Sedaru Sergio de la Cruz Osorno Ya que aún No han logrado Encontrar una solución A la problemática Natural Que se presenta Anualmente Sequía Sequía Talón de Aquiles Sequía Tenemos que prepararnos Muy fuerte Para la sequía La sequía Nos va a pegar ¿Quién lo puede solucionar? Es una situación Que sea normal Y que Y que cada uno De los productores Está haciendo el esfuerzo Por poder sobrellevarla Señaló que la sequía Es un problema Que se da de manera natural Por lo que no se puede controlar Sin embargo Se están realizando proyectos Como la implementación De sistemas de riego Para reducir las afectaciones Añadió que los más afectados Con las sequías Que se presentan anualmente Son los productores Ya que en ocasiones Los animales mueren Ya que los haueyes Se secan Así como tampoco Tienen pasto Para su alimentación Para Notivision Aurora Montiel Esta fue la información Más relevante Desde la capital Zuleika Regresamos contigo Al estudio Que tengan una excelente tarde Hasta pronto Gracias Muy buenas tardes Allá en la capital Del estado Vamos a la pausa Regresamos Con más información Ya estamos en temporada de huracanes Recuerden tener siempre listo Y a la mano Alimentos enlatados Suficiente agua Un botiquín de primeros auxilios Lámpara Y radio de baterías Guarda en bolsas de plástico Tus documentos importantes Mantén limpio el exterior de tu casa De objetos que pudieran salir volando por el aire Si tu casa está en zona de riesgo O no es segura Infórmate de los refugios más cercanos Sigue las indicaciones Y la información de las autoridades Por los medios oficiales Este fue un servicio de Canal 10 La televisión que va contigo ¿Te acuerdas cómo estaba sucia Y llena de sargazo? En menos de dos años Transformamos Benito Juárez Ocho playas certificadas Seis blue flag Y dos con bandera blanca Y vamos por más Gobierno de la República Gobierno del Estado de Quintana Roo Ayuntamiento de Benito Juárez Resultados que transforman Prepárate para una explosión de adrenalina No te pierdas nuestro segundo episodio Dedicado al Aero Show Cozumel 2015 Recuerda Te esperamos a partir de las 9 de la noche Y vive la experiencia Como nunca Aero Show Cozumel Con sus repeticiones Los días martes, jueves y sábado A las 4.30 de la tarde Gracias por seguir a Notivisiones Vamos ahora hasta la isla de Cozumel con mi compañera Scarlett González. Adelante, buenas tardes. Zuleika, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Recibe un afectuoso saludo desde la isla de Cozumel. Vámonos directamente con toda la información que se ha generado hasta el momento. Trabajos de reparación aplicado por el H Ayuntamiento en las calles de las fincas no ha sido suficiente. Vecinos comentan que aún falta que apliquen más trabajos, puesto que de nueva cuenta se está creando los huecos. Un poco de lluvia que se den provocará que empeore. Aparte, conductores suelen recorrer las calles a alta velocidad sin respetar los topes de gruesa soga que los vecinos colocan por no tener la posibilidad de contar con señalamientos. Habitantes no ven para cuando se municipalice las fincas, que ya requiere contar con varios servicios como alumbrado, agua potable, alcantarillado, pavimentación, entre otros. Que la calle, para que pueda quedar bien, necesita que se embuta todo parejo. Porque la calle, así como está, lo raspan, queda bajo. Una lluvia nada más y ya se echa a perder, porque no tiene dónde salir el agua en los lados. Como está, por ejemplo, ya vio dónde está todo eso, después de la maquinaria. Aquí la carretera está más honda. Y hay partes donde está más hondo. Viene la lluvia y se queda el agua, no tiene dónde salir. Por eso no tarda el camino, no tarda. Una pequeña lluvia que haya, ya estuvo, se echa a perder. Y para que quede bien esta calle se necesita echarle material, pero que esté hasta 30 centímetros de alto para que tenga dónde salir el agua en los lados. Así no, no se puede. Bueno, un momento, otro está bueno, ¿no? Queda bien, pero es por un tiempo nada más. Cinco meses o hasta tres lluvias que haya, se echa a perder todo. Fernando Marrufo Martín, secretario general del Sindicato de Taxistas Adolfo López Mateos, expuso que por acercamiento de empresarios del sector hotelero, tendrán que renovar alrededor de 200 vehículos del padrón de 700 con el que cuenta el Sindicato de Taxistas de Cozumel. Reconoció que hay muchos vehículos que se han quedado atrás y ya es necesario que adquieran nuevos de acuerdo con pláticas que han tenido con el gobierno del Estado. Tendrán que buscar créditos para la renovación de la flotilla. Así mismo agregó que por quejas de la ciudadanía y del turismo en relación con el dólar, los taxistas lo aceptan a 13 pesos al tipo de cambio actual. Como bien sabes, es lo que hemos recibido las inquietudes del sector empresarial, los hoteleros, más que nada con los vehículos que estamos pidiéndole a los socios que vayan renovando. Nosotros estamos en la mejor disposición de colaborar con los empresarios para que esto se vaya dando poco a poco. ¿Se ha hecho algún proyecto o algo para mejorar este servicio, para cumplir con el objetivo? No, estamos en pláticas ahorita. Estamos en pláticas con los socios, con parte de la directiva y con las autoridades. Aquí es que vayan ellos, hacerles ver los cambios que hay, que no podemos quedar atrás con vehículos antiguos, que es lo que nos están pidiendo. Ahorita, como ustedes saben, la inquietud de Uber que viene a nivel nacional, que viene. Entonces, nosotros queremos adelantarnos a eso. ¿En Cancún hicieron una aplicación? ¿Es una acción que se puede replicar? Así es, hay una acción que ya tuvimos plástica. La semana pasada estuvimos junto al frente del volante y tenemos la invitación con Playa del Carmen para ver. De hecho, en estos días van a venir unas personas para platicarnos todo el tema. ¿Y el cambio de unidades? Sí, eso es lo que está buscando, mejoramiento de las unidades. Es lo que está buscando, prestar el servicio como ya lo requiere la ciudadanía, los turistas sobre todo. El presidente de la Canaco, Servitur Cozumel, Pedro Joaquín Del Vuy, informó que estarán buscando brindar capacitación a negocios para que mejoren sus prácticas e innoven. Los números de ventas en comercios del centro de la ciudad aún están a la baja y no ha sido notorio crecimiento de sus ventas desde hace una década. Muchos o gran parte de los comercios ofrecen al turismo casi el mismo producto, cuando lo que hace falta es variedad, innovar, creatividad para impulsar a los negocios, para rescatar la fluidez económica. Son varias las vertientes que han afectado al comercio y eso conlleva un proceso complejo. Mira, Cozumel tiene caída en cuestión de ventas a comercio prácticamente desde el 2005, desde la llegada de los huracanes. Y desde entonces ha tenido pequeños incrementos y nuevamente caídas. ¿Qué es lo que te puedo decir? Que los números económicos, los números turísticos de Cozumel desde finales del 2012 han sido óptimos, han sido buenos. En cuestión de incremento de arribo de cruceristas, en cuestión de Noches Hotel también se ha incrementado. Desgraciadamente, en cuestión de números de ventas del comercio, sobre todo el comercio que se dedica a atender a gente que viene de Playa del Carmen, del muelle fiscal y gente que está llegando también a través de cruceros, no ve reflejado ese crecimiento que tenemos en números turísticos dentro de sus ventas. Realmente casi todos tienen o venden aproximadamente entre un 30 y 50 por ciento de lo que vendían hace una década. Para que nos demos un poco una idea del panorama en el que hemos estado durante todo este tiempo. Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó para Canal 10, Yanire U. Esta es la información que se ha generado desde la isla de Cozumel, Zuleika. Buenas tardes. Gracias, Scarlett. Muy buenas tardes allá en la isla de Cozumel. Vamos ahora hasta Mérida, Yucatán, con mi compañera Ivette Carrera. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Zuleika. Un placer saludarte a ti y a todo el teleauditorio desde las instalaciones de Canal 10 Mérida. Vamos con información más sobresaliente acontecida hasta el momento. El gobierno del estado dará seguimiento a los casos que expusieron mujeres en contra de la Prodemefa. Esto informó Roberto Rodríguez Azab, secretario de Gobierno. El secretario de Gobierno, Roberto Rodríguez Azab, aseguró que dará seguimiento a los casos de mujeres que se manifestaron este lunes durante un evento encabezado por el gobernador, Rolando Zapata Bello, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quienes denunciaron irregularidades en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. El funcionario estatal se reunió con las mujeres que plantearon diversas peticiones al Ejecutivo estatal, por lo que dijo que cada uno de los casos ya está en proceso ante las dependencias correspondientes. Reiteró la plena disposición del gobierno estatal de mantener, como hasta ahora, una política de diálogo abierta y permanente entre la ciudadanía y las autoridades, además de garantizar el derecho a la libre manifestación. En presencia de Adelaida Salas Salazar, representante local del Observatorio Nacional Ciudadano contra el Feminicidio, Rodríguez Azab se comprometió ante las mujeres que expusieron sus peticiones que su integridad personal no será alterada, por lo que cualquier temor a represalias por parte de alguna autoridad queda plenamente descartado, así como de cualquier particular. En la reunión estuvieron presentes el fiscal general del Estado, Ariel Aldecuacuc, el director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la familia DIF Yucatán, Limber Sosa Lara, el subsecretario de Gobierno y Desarrollo Político del Gobierno Estatal, Carlos Sobrino Argaez, y el director de Gobierno de la SGG, Rubén Valdés Que. Con imágenes de Víctor Wicap e información de Georgina Vazelis, Notivision. Por su parte, Dariana Quintal Narváez, una de las madres que interrumpió ayer en un evento oficial de gobierno, afirmó que continuarán luchando hasta que le sean devueltos sus hijos. Seguiremos en pie de lucha hasta conseguir que nuestras voces sean escuchadas por las autoridades y que nos devuelvan a nuestros hijos, afirmó Dariana Quintal Narváez, madre afectada, quien se manifestó el lunes durante la inauguración del Tercer Encuentro Nacional de Legisladoras de las Comisiones para la Igualdad de Género. Esperemos que no tengamos que darnos a la tarea de estarnos manifestando, porque créeme, es así como que muy grato. Aparte, pues somos personas que tenemos también compromisos. Se nos prometió dar pronta solución, pero pues de no ser así, la lucha tiene que seguir hasta que se nos escuchen, hasta que eso nos devuelva la tranquilidad, hasta que eso nos devuelvan a nuestras familias, hasta que nos dejen y nos permitan ser mujeres normales, con una vida normal, con una vida llena de expectativas, con una vida llena de armonía. Entonces, hasta que tengamos eso, que nos arrebataron, vamos a dejar de luchar. Destacó que tras reunirse con el Secretario General de Gobierno, Roberto Rodríguez Azaf, les prometieron dar seguimiento a estos casos y les garantizaron seguridad a ellas y a sus pequeños. Estas personas se han comprometido a dar una pronta solución a estos problemas, que nos están brindando seguridad, nos están prometiendo seguridad hacia nuestras personas, hacia nuestros hijos. Revisar minuciosamente, caso por caso, para ver cuáles son las anomalías que hay. Y en base a eso, poder dar un seguimiento correcto, ya sea de forma jurídica, porque es donde giramos realmente, en la parte donde somos vulnerables, es en la parte superior. Entonces, eso fue lo que se trató, es el acuerdo que hay. Cabe señalar que el lunes, un grupo de mujeres irrumpió durante la inauguración del Tercer Encuentro Nacional de Legisladoras de las Comisiones para la Igualdad de Género y encararon al gobernador, Rolando Zapata Bello, y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para denunciar anomalías en la PRODEMEFA y en la Fiscalía General del Estado. Con imágenes de Adrián Castillo, Merni Gómez, Notivisión. Cambiando de tema, les informamos que Rosa María Sánchez, presidenta de la Asociación de Agencias Promotoras de Turismo de Yucatán, informó cuál es la expectativa que tienen para este periodo vacacional. El delegado de la Secretaría de Educación Pública, Wilbert Chigóngora, informó que a partir del sábado 11 de julio, se aplicará la prueba docente de permanencia. El funcionario indicó que pese a las protestas que realizaron maestros en contra de dicha prueba, los docentes tienen que ser evaluados, con el fin de que los mejores calificados puedan seguir con la responsabilidad de impartir clases. La Secretaría de Educación del Estado ha estado dando unos cursos de actualización, de revisión de los contenidos y de las capacidades y todo lo que se tiene que tener actualizado el maestro para que no tenga tropiezos. El sábado y domingo próximos y todo el transcurso de la semana en grupos que ya están debidamente convocados. Destacó que la próxima semana se llevarán a cabo las evaluaciones y se espera que cerca de 5.000 maestros de primaria, secundaria y preparatoria de Yucatán participen en este proceso. Chigóngora enfatizó que todo lo que tenga que ver con los resultados de la evaluación de permanencia serán transparentes. Todo está transparente y se meten a internet y ahí están. Ceneval es el que aplica, es el que aplica y pues tiene una metodología de calificación. Con respecto a las protestas de los maestros, quienes temen ser despedidos y no pasan la prueba, afirmó que el objetivo no es cesarlos, más bien buscarán evaluarlos para que los mejores continúen en las aulas. Es más cosa de revisar la normatividad y lo que dice la ley del servicio profesional docente. No se trata de irse en contra de los derechos de nadie. Esto no es para cesar a los maestros. Al contrario, es para evaluarlos, para ver que los mejores sean los que tengan esta responsabilidad. Con imágenes de Deren Castillo, Merli Gómez, Notivision. Agencias de viajes en la entidad esperan buenos resultados en las vacaciones de verano, incrementándose hasta en un 35% las solicitudes de paquetes vacacionales, informó Rosa María Sánchez Cordero, presidenta de la Asociación de Agencias Promotoras de Turismo de Yucatán. Las ventas están bien, están siendo casi todas de última hora, entonces esperemos que eso sí se incremente. Sí, la compra de paquetes, repito, de Cancún y Riviera se incrementa, normalmente incrementa, ¿qué quieres?, de todo el año, y en este verano incrementa de última hora un 30, un 35%. Destacó que para llegar a dicha meta, realizaron una caravana de capacitación para agencias de viajes minoristas en Guadalajara, Monterrey y el Distrito Federal. Las expectativas, o las esperanzas, las tenemos pues muy altas, acabamos, bueno, hace un mes más o menos, estuvimos haciendo una caravana de capacitación para agencias de viajes minoristas en el DF, Guadalajara y Monterrey, y pues obviamente capacitando no solo a minoristas, sino también haciendo convenio con operadores de esos mismos lugares que vienen hacia acá, obviamente no solo es lo que es Yucatán, sino hay que amarrar un poquito lo que es el sur sureste, ¿no? Con imágenes de Adrián Castillo, Merli Gómez, Notivisión. Y mientras tanto en Ciudad Cauquel hay varias deficiencias en servicios públicos, por lo cual vecinos de este fraccionamiento piden a las autoridades resolver este problema. Alumbrado público, vigilancia policiaca, áreas verdes y transporte público son las principales necesidades de vecinos de Ciudad Cauquel, según dijeron en un sondeo realizado por Notivisión. Indicaron que luego del reciente accidente donde perdió la vida una mujer que iba con su esposo en un triciclo, es necesario que se refuerce la presencia policiaca en el lugar. Pues lo que es la vialidad, ¿no? La vialidad, alumbrado, la seguridad, inclusive pues la desgracia que pasó es pariente mía, la que falleció, entonces este, no muy, bueno, es cercana, pero a la vez no estuvimos cerca, pero pues es de sangre y la verdad estamos concernados todos aquí en Cauquel con respecto a eso, la seguridad, por ejemplo acá, si te fijas no hay ni un camión, bueno, una camioneta de la policía ni nada que pues resguarde la seguridad de ellos, de los niños y todo, el alumbrado. Más este, el alumbrado público hay demasiadas quejas de eso, que se quedan las calles sin alumbrado. La seguridad, pues dos que tres, dos que tres la seguridad, de repente sí se desata la ola de robos, pero hay veces que está calmado, pero pues ya es igual, rondines hay, es nada más buscarle la hora en que los delincuentes entran a casa, siempre es esta hora, temprano, y es la hora donde casi no hay rondines. Antes que nada el transporte, porque sí es muy difícil poder salir de aquí cuando queremos ir a Médida, es muy difícil salir, y el transporte se tarda mucho en pasar. Pues son muchas, primero áreas verdes, donde puedan los niños jugar, porque está el deportivo de Cauquel, que sí es muy bueno, pero para nosotros nos queda muy, muy lejos, necesitamos dos camiones para llegar hasta allá, y pues se pierde tiempo, y el chiste es que ellos puedan andar en bici, jugar basquetbol, hay varias áreas que no sé para qué sean, pero que podrían utilizarse para parques y para áreas recreativas en ese aspecto. Con imágenes de Francisco Baeza, información de Belia Llanes, Notivisión. Zuleika, esta es la información más sobresaliente acontecida hasta el momento. Regresamos con ustedes hasta Cancún, deseándoles que tengan una excelente tarde. Gracias, Yvette, muy buenas tardes allá en Mérida, Yucatán, gracias a usted por habernos acompañado, lo espero mañana en Punto de las 3 con más noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!